hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno porque como sabemos la marca dodge confirma una variante de combustión para su nuevo charger pero no será lo que uno espera y bueno como sabemos el recién estrenado dos chargers apuesta decididamente por lo totalmente eléctrico pero que hay acerca de su motor tipo b8 bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno ya se lleva mucho tiempo avisando de que como en el caso de los b10 y b2 el b8 los coches deportivos de hoy día tienen los días contados bueno se ha estado comprobando habitualmente con el paulatino downsizing que ha afectado que ha afectado desde marcas bastante comunes como por ejemplo vmw audi y mercedes-benz hasta la mismísima ferrari bueno pero pero pocos ejemplos tan claros de este cambio se de era sea presencia de como el nuevo dos chargers y bueno el nuevo coche más que car de dodge sirve como sucesor a sus míticos longevos y salvaje modelos challenger y charger con motor tipo b8 gemi que dio el volantazo más notable el pasar de aquellos de los dinosaurios con forma gigantesco profulsor de más de 6 litros y sonido atronador a tener como van como abanderada una línea de variante totalmente eléctrica con el nombre charger daytona y bueno y que seguirá poseyendo una opción de gasolina que seguirá ofreciendo al menos con nivel de cifras unas prestaciones similares a los de los famosos modelos gemi pero ahora será nada menos que un compacto profulsor de 6 cilindros en línea de solamente 3 litros y biturbo y bueno el nuevo hurricane que ya nos mueve algunos modelos de la marcas ram y jeep también de estelantis ni siquiera un motor en ve algo más propio de los coches europeos y bueno una transformación bastante notable una generación a otra que puedes que puede que a más de un pretorje se la atragante y bueno y esto no parece una decisión únicamente de esta primera tira del charger sino que doge la marca automotriz conocida hasta el momento por su gigante y atronadores bloques tipo de 8 gemi declaró que ahora nadie espere un tipo de 8 en su menú y bueno no tenemos un b8 en nuestro plan eso confirmó el director ejecutivo de la marca doge team kunisquis a los a los periodistas durante el debut del nuevo charger daytona y bueno nos encanta el rendimiento nos encanta y rápido pero no tenemos planeado un b8 bueno así las nuevas versiones con motor de gasolina 6 cilindros en línea se conocen como 6 pack un guiño a la opción de el profulsor 6 pack 440 que se encontraba en el charger rt original del año 1969 bueno pese a no poseer un trío de carburadores holly 2300 como el de su abuelo este moderno profulsor de seis cilindros en línea está a nivel de prestación a la altura incluso por encima de los b8 que ya terminaron su producción y bueno en la variante estándar del c pack el motor proporciona a este charger 420 es se ve como potencia el gemi tipo b8 de 6,7 litros saliente tenía como potencia 370 cv como par y bueno si se habla ya del c pack high output aquella aquella llega a los 550 cv lo que eclipsa la los 485 cv del del model que tenía la apache b8 de 6,4 litros y bueno analizamos muchos sistemas de profulsor diferente eso aseguró con iskis y bueno pero creo que probablemente ya conducción muchas veces el hurricane y es un sistema de profulsor sabio fantástico si quieres contar cilindros claro es diferente pero si quieres comparar un hurricane de 550 cv de potencia con un b8 de 5,7 o incluso 6,4 litros los números hablan por sí solo es un pack bastante sorprendente bueno kuninskis continuó preguntando a los mismísimos presentes cuántos caballos tiene como potencia el formustan dark horse con su profulsor tipo b8 de 5 litros las respuestas son unos saludables 487 cv una cifra que está notablemente por debajo de la versión c pack high output del hurricane y bueno sin embargo su coyote tipo b8 tiene aquella potencia si la ayuda de ningún turbo y bueno si bien el hurricane es un bloque realmente sorprendente por aquella capacidad de poseer el mismo rendimiento de los famosos tipos b8 en un paquete mucho más compacto y moderno a pocos se les escapa que las cifras no son no lo son todo y que el carácter de un seis cilindros por mucha potencia que tengan no es el mismo que el de un tipo b8 con gran cilindrada y bueno si se le suma si a eso si a eso se le suma el hecho de que ahora todos los nuevos charges van a llegar de serie poseyendo tracción total queda claro que estos nuevos coches no serán una continuación de sus antecesores sino más bien una revolución algo distinto lo cual no tiene que ser porque ser malo sobre todo si la alternativa es una línea 100% eléctrica y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao